Sí, se realizó un torneo más 40, ahí en la cancha del Gigante, que fue un relámpago. Así que bueno, pasamos lindas jornadas, se presentaron 11 equipos. Así que dentro de los 11 equipos, bueno, salió el campeón y hasta el tercer puesto tuvieron premios. Así que fueron lindos premios y los chicos estuvieron muy contentos. Así que bueno, quería felicitar a todos los equipos que se presentaron. Y bueno, sobre todo al campeón, que fue el Caramelo Duro, el CUP salió segundo y tercero el 700. Así que quería felicitar a todos los equipos que se presentaron y que compartimos un domingo distinto. O sea, hubo mucha convocatoria de gente viendo los partidos, que nos sorprendió también que fuera tanta gente. A pesar del día que se levantó el viento y la gente se siguió quedando. Así que la idea es esa, que compartir un domingo distinto entre familia y amigos.